Por estar aquí, yo creo que es un momento importante para nosotros, además de este lugar tan especial, Cabalapé. Gracias, Basilio, por hacer posible este encuentro de esta noche. Lo importante de tener un amigo de tantos años es que, precisamente, como tengo otros amigos aquí también, del barrio, de la vida, de la escuela, de la universidad, es que ese amigo que habló anteriormente prácticamente es amigo de todos mis amigos. Y yo soy amigo de todos sus amigos. De modo que todos están saludados hace tiempo, por lo que sube. ¿Verdad que sí? Bueno, yo hice esa obra sobre el cine dominicano porque, como ustedes han visto, tenemos una industria con un dinamismo inmenso, con una producción permanente de películas. Hay gente que explica favor y contra de otros cine. Bueno, pues yo quise hacer una versión más bien retrospectiva de lo que es la industria, de lo que ha sido el cine en la República Dominicana. Porque la industria va a hablar del 2010 en el año. Pero desee, durante mucho tiempo, hacer una visión retrospectiva de lo que había sido el esfuerzo de hacer cine en la República Dominicana. Entonces me empeñé un poco en eso, busqué datos, informaciones, vivencias que tuve con muchos profesores en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El caso de Jimmy Sierra fallecido, Humberto Frías fallecido, el mismo profesor Unifrado García también fallecido. Hay otros profesores en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el mismo profesor Unifrado García también fallecido en el año 83 y luego en el 84 y luego en el 85. De modo que la Escuela de Cine del Aguas siguió graduando personajes que iban a estudiar cine pensando quizás en una cosa, se encontraban con la calidad de los sellos, pero continuaban estudiando cine, pensando en ejercer entendición. Bueno, pues esas generaciones que fueron formando en la Escuela de Cine del Aguas están dentro de la industria en este momento. Y muchos de ellos son como vistos como medio extraños dentro de un grupo que está dentro de la industria en este momento haciendo cine con o sin conocimientos científicos y creativos del cine. Y entonces yo entendía que debía crear un eslabón, un encuentro, si se quiere un poco aficionado, ¿verdad? Sobre esos dos grupos, primera y segunda ola, ¿verdad? Que pueden hacer del cine dominicano una empresa importante desde el punto de vista creativo, no tanto comercial, no tanto técnico, sino del punto de vista creativo. Entonces, he planteado una revisión de esos años de nuestros cines, una revisión ahí, en el libro está la propuesta. ¿Quiénes estaban, quiénes no estaban cuando nosotros estudiamos cine y cuando se hacía cine sin condiciones en el país? ¿Y quiénes están en estos tiempos? ¿Y qué podemos hacer nosotros para que la próxima década del cine dominicano, ese es el planteamiento fundamental de esta propuesta? ¿Qué podemos hacer nosotros para hacer un cine de mayor nivel creativo en la década 2020-2030? Porque la primera década, 2010-2020, ya la vivimos un poco improvisados, ¿verdad? Fue el momento en el cual creamos las infraestructuras de la industria cinematográfica que estamos viviendo. De modo que ahora, 10 años después, entiendo yo, 2020-2030, no podemos caer en improvisaciones. Le estamos diciendo a la dirección general de cine, a la asociación dominicana de cineastas y a todo el que está involucrado dentro del industria, que por favor nos sentemos a diseñar, a dialogar, a concebir los criterios creativos más importantes de nuestro país para darlo a conocer al mundo. Eso es cuanto. Gracias.